Hola, bienvenido a mi canal, Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. You want to know what love is, de Moriah Carey. Empecemos. La canción habla sobre alguien que está reflexionando y tomando un tiempo para pensar en su vida. Han experimentado dificultades y dolor en el pasado y no están seguros si podrán enfrentar esos sentimientos nuevamente. A pesar de esto, sienten que han recorrido un largo camino y desean cambiar su vida solitaria. El tema principal de la canción es el amor. La persona expresa un deseo de comprender y experimentar el amor verdadero. Quieren que alguien les muestre cómo es el amor y cómo se siente. Se menciona que han buscado y explorado, pero aún no han encontrado lo que están buscando. En resumen, la canción trata sobre la búsqueda de amor y comprensión en medio de la reflexión sobre las dificultades pasadas y el deseo de cambiar la vida solitaria. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin